Ahorita nos ubicamos alrededor de los 420 empresas cerradas, principalmente en la parte de comercio y servicio, que son los giros que más empleos han perdido en lo que va del año. Aunque pues hay que recordar también que en la generación de empleos formales y permanentes, pues Baja California ocupa el primer lugar nacional, con cerca de 38 mil empleos generados según datos oficiales del Seguro Social. El principal sector afectado ha sido el comercio y servicio, como comentaba, ellos tienen ese segmento en todo el estado, tiene una pérdida de cerca de 1.150 empleos, pero el sector industrial ha sido muy positivo en la generación de empleos y ha compensado, por lo que nos da un total positivo en todo el estado. El mayor generador de empleos sigue siendo Tijuana, Mexicali ya se recuperó muy bien, Ensenada también se recuperó, y el municipio de Tecate y Rosarito son los que tienen una complejidad adicional para tener salud.